Quiero que ustedes me acompañen a resolver un enigma. De la mano de un dato duro y también de una revelación. Hoy no les habla el analista. Le habla el dominicano que se pregunta, ¿Por qué en mi país hechos que se dan donde civiles y a veces militares ven comprometidas sus vidas a un punto de que se les desintegra y se les manda al más allá de la mano de la ultraviolencia? ¿Por qué es común que en mi país esos hechos se queden, digamos, no solo en el olvido? Porque puede ser que uno de esos casos tenga solución y se encuentra el culpable y se condene, pero nunca de manera sistemática los casos se dan. La opinión pública se indigna, pero al cabo de una o dos semanas la gente se olvida de eso. Y por lo visto es lo que está a punto de ocurrir con el caso de la arquitecta Rosado. No la conocía. A simple vista no debería sentir empatía por su desgracia, pero tengo que pensar en mí y tú tienes que pensar en ti y en el hecho de que tienes familia. Tienes amigos o personas a las cuales le dolería que algo similar te pase o a ti a su vez que le pase algún allegado a ti. Por lo tanto, tenemos de alguna manera que comenzar a protestar para que esto no siga ocurriendo. Me refiero al tema de la impunidad y al olvido. Pero decía que me acompañen no como analista, sino como dominicano preocupado e indignado. Yo tengo un dato y una revelación y un servidor junto a ustedes vamos a tratar de darle solución a este caso. Quiero que ustedes vean este video porque ese es el dato. Yo declaro a todas las personas que de alguna manera tienen algo pendiente con Lesslie. Yo soy responsable solidario a todas sus cosas y que no le va a quedar nada pendiente a nadie porque yo soy responsable. Solamente tienen que llamarme y yo soy responsable a equilibrar, a dejar en balance cero cualquier tipo de compromiso que Lesslie haya tenido en su vida o que tenga en la actualidad. El padre del arquitecta Rosado dice en el último adiós de su hija que él va a pagar todas las deudas que ella tenía. Pero a nosotros esa declaración nos parece traída por los pelos e innecesaria por una simple norma de la convivencia social. ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría comenzar a exigirle a un padre que ha visto partir a su hija de esta manera una deuda? Usted tiene que ser muy HDP literalmente para cobrarle esa deuda a ese señor porque incluso si fuese un tema a nivel empresarial pues hay mecanismos burocráticos para despachar eso incluso a nivel de seguros. Por lo tanto nos parece innecesaria la declaración y sin embargo el padre tuvo que hacerla y tuvo que hacerla no traída por los pelos sino porque una causa de fuerza mayor lo llevó a él a hacer esa declaración que a simple vista parecería fuera de lugar. Ese es el dato, esa es la lectura que le damos nosotros, pero pasamos ahora a la revelación. Miren, yo quisiera decir que aquí es donde la cosa se pone buena. Yo quisiera dotar esta parte del análisis de, qué sé yo, cierto dramatismo, pero no. Estoy humanamente preocupado por lo que voy a revelar. Miren esto, el director de la policía le entregó un informe al presidente Luis Abinader de lo que en verdad ocurrió esa noche y de las motivaciones auténticas de ese informe, como usted imaginará, no se corresponde con lo que dijo a la policía inicialmente. Lo que hay ahí es algo totalmente opuesto a eso. No sabemos qué es lo que dice él mismo, pero es evidente que si el director de la policía tiene que entregarle un informe al presidente es porque lo que allí dice dista de lo que su departamento de comunicación propagó. Eso se cae de la mata. Ahora, luego de esta revelación y con el dato que dimos al principio, vamos a terminar de construir el análisis de lo que entendemos en verdad ocurrió. Claro, dejo abierta la interpretación para que ustedes también en la cajita de comentarios nos den su lectura del hecho. El presidente no le dio respuesta al director de la policía sobre lo que allí decía. A nosotros nos da por leer todo ese cuadro en la siguiente dirección. Lo primero es que sí, hay un autor intelectual. Cada vez que sale una nueva versión, nosotros vemos esto como un interés de confundir aún más a la gente. Pero hay un dato que podemos sacar de todo esto. El autor intelectual, en términos psicoemocionales, se siente una persona muy poderosa. Pero en esa misma línea, que no tengamos ni siquiera una pista de la identidad de ese autor intelectual, revela entonces de que en verdad, él es casi tan poderoso como se siente a sí mismo. Una cosa es que el director de la policía por accidente no deje, o más digamos, deje escapar algún elemento. Pero otra cosa es el hecho que desde ese informe no se ha filtrado absolutamente nada. Y no se ha filtrado porque, por lo visto, él así lo ha querido. Y ese interés en que no se filtre absolutamente nada, revela entonces, o es más bien una prueba más, de que ese autor es un elemento poderoso a un punto tal de que si se revela, hay aspectos comprometedores. Siguiendo nuestro viaje hacia la mentalidad de ese autor intelectual, adentrándonos en la mentalidad, en el fuero interno, en lo más íntimo de ese autor intelectual, nos da por creer que es un elemento que pertenece al bajo mundo. Lo decimos por el tipo de modus operandi que se utilizó para comprometer físicamente a la arquitecta. Si ustedes me preguntan a mí, a estas alturas, yo ya estoy sospechando seriamente de que no se trató de un error, sino de que fue un asunto directamente hacia ella. Pero cuando yo compro esa versión, entonces tengo que pensar que en verdad no fue ella quien hizo algo que la comprometía a un nivel que demandaba que un elemento X se enconara tanto a un punto tal que pensara que desintegrarla físicamente era la solución. Y se ha dicho sobre este muchacho, su expareja, pero señores, para ser honestos, en el juego de poder, él no cumple con los requisitos para comprometer a un jefe de la policía y a un presidente a que cojan públicamente ese tiro. Me refiero a las críticas y a que al director de la policía nada le saldría mejor que decir fue fulano. Pero ¿por qué no lo hace? Bueno, porque me parece a mí que no fue ese muchacho. No tiene el power para comprometer a un director de la policía y menos aún a un presidente. Por último, hay una versión que está hablando de que el cabo lo que tenía detrás en la espalda era supuestamente una tableta y que a este instante se está buscando esa tableta y están ofreciendo un millón de pesos por ella. En particular, no nos adherimos a esa versión. Nos parece fabulación sobre la base de lo desconocido. Carlos Rubio dijo que era supuestamente un chaleco antibalas. Luego se habló de que era la placa y ahora se está hablando de que era una tableta. Digo todo esto para que ustedes vean por dónde anda la cosa. Y salvo Carlos Rubio, que sé que no se prestaría para eso, hay muchas versiones corriendo porque lo que se quiere es desvincular totalmente al autor intelectual. Ya no me cabe duda de que no solo existe el autor intelectual, sino de que incluso, y no sé por qué, pero se le está protegiendo. Viaja tranquilo y seguro cada vez que haces tu transacción de pago y cuando te vas a perder en un circuito hotelero, de la mano de Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Te lo puede avalar un servidor que ha utilizado recurrentemente los servicios de Viaja Tools. Números en pantalla ahora mismo. Y es bueno que sepas de que si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque hay una literalmente donde quiera que te muevas porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y porque está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. www.automobilesrd.com El auto que quieres, a un clic de distancia, entra y busca las prestaciones, precios, compara y vas a ver que el vehículo que tú querías estaba ahí todo ese tiempo esperando por ti. A un clic de distancia, www.automobilesrd.com Señores, miren, antes del próximo análisis, me siento feliz. ¿Y por qué? Porque soy un amante de la yautía. Yo había dejado de comprar yautía en los supermercados porque estaba carísima. Pero recientemente fui y para sorpresa mía vi que estaba baratísima. La yautía estaba casi a 100 pesos y ahora está por debajo de los 40, la libra. Digo esto porque cuando uno ve el precio del plátano, lo ve alto, se indigna. Igual la yautía, sobre todo la coca, que es mi preferida. Y está a un precio ya que yo puedo comprarla por libras. Yo me pregunto a quién tengo que agradecerle eso. Yo no sé si al presidente, si al ministro de Agricultura. Pero, oigan, es una muy buena noticia para mí saber que la yautía coca está barata. Ahora, señores, entrando en tema, el director de la policía o más bien el departamento de prensa de la Policía Nacional ha aclarado que no va a estar pidiendo o requiriendo la famosa tarjeta aquella en los retenes. Si esa misma polémica tarjeta que nosotros ya dijimos tajantemente lo que opinábamos sobre eso, pero usted dirá, wow, qué bien, parece que se trató de un error, parece que fue algún policía de freco. Pues miren que no. A la policía le mandaron hacer eso. ¿A qué requiriese ese tema de las benditas? El bendito documento que avalaba que usted ya había pasado por el proceso aquel. Pero al ver lo que venía, el director de la policía, sabiendo él que está en una situación muy delicada y que lo último que le conviene es un conflicto. ¿Y de qué tipo? Bueno, señores, un policía, 10 policías, 100 policías preguntándole a la gente por el documento ese se va a encontrar con un loco o un policía loco va a perder la paciencia con un ciudadano y va a pasar lo peor. Y ahí vuelve otra vez el director de la policía a estar en la boca de todo el mundo de la peor manera. El general, sabiendo o previendo eso, decidió echar para atrás. No sin que eso le valiese, digamos, un calentón con quien le mandó a hacer eso. Cójalo como chisme. Pero no fue un asunto de que un policía o un grupito se pusieron de freco a buscársela con eso. No fue eso. A ellos los mandaron a eso y al director de la policía también le requirieron eso. Pero al final del día el hombre pensó por él mismo, pensó por su conveniencia, si se quiere, y echó para atrás. Ahora, lo que yo espero después de esto es que en efecto no se dé que un grupo de policías salga a las calles a pescar en ríos revueltos por el tema aquel de que entiendan esto como una oportunidad para ganar dinero, porque entonces volveríamos a lo mismo. Y me temo que quizás eso sea inevitable, pero que conste en acta, como se dice por ahí, que el Departamento de Prensa de la Policía ha aclarado que la Policía Nacional no estará en los retenes requiriendo este documento que de repente se antoja ya públicamente tan polémico. Estamos respondiendo los correos de las personas que nos escribieron en torno al taller que vamos a dar gratuitamente para comenzar a trabajar en YouTube. Toda aquella persona que entiende que tiene algún tipo de contenido de valor que agregar en YouTube, vamos a estar impartiendo un taller totalmente gratuito. Será sábados de 5 a 7, 5 de la tarde a 7 de la noche, en las instalaciones de Resorte Media. Hago esta aclaración porque sé que hay mucha gente que nos escribió y que aún no les hemos dado forward o no les hemos dado la respuesta del lugar. Es un proceso, tenemos muchas personas, estamos depurando los perfiles porque nos interesa que en efecto sea gente que una vez tenga este conocimiento en sus manos pueda producir un contenido de valor en YouTube. Por eso es que nos interesa mucho la información que ustedes añaden en su perfil en el correo que nos envían. Puedes hacerlo tú también a resortemedia.gmail.com, repito, resortemedia.gmail.com pero en esa misma línea otra información también importante es que vamos a estar dando otro taller ya más exhaustivo dentro de la confección de contenido pero el mismo será para personas que estén al día con las membresías de nuestro canal. Entra y en los tres niveles te vas a percatar cuál es el nivel de membresía que te permite disfrutar de un curso intenso en YouTube de la mano de un servidor. Así que aclarado esto, los espero en el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto.